Hola familia, bueno aquí estamos con este mal test que dirá pero vamos a ver qué pelos tiene por dios bueno pues porque tiene los pelos porque todavía acaba de llegar a la pelu y entre otras cosas de las cosas que tenemos que hacer antes de llegar a la bañera es limpiar las almohadillas es decir choca give me five, todo esto limpiarlo porque además ahí se le mete guarrería se le forman nudos y cuando se forman nudos el agua o un charco que pisa ahora que vamos a la playa el río lo que sea se moja esa humedad se queda dentro del nudo cerca de la piel y al final que acaba pasando dermatitis enrojecimientos algunos que llegan hasta tener eso como piedras y pisan y los pobrecillos no pues se les clava bueno pues cómo podemos cortar eso hay dos opciones vale dos opciones que para mí realmente es una solo bueno pues dos opciones una con tijera y dos con máquina bueno pues de las dos opciones la opción de la tijera para mí no es viable por una cosa porque podemos dar aquí un corte en la almohadilla sin querer porque a poquito que nos vayamos hacemos full y hemos rebanado un cachito de almohadilla vale y es un sitio además que es la cicatrización se complica porque al final están pisando el suelo están pisando la arena están pisando por todas partes y se nos complican esas esas heridas vale entonces ideal con una máquina y una máquina de estas chiquititas que suena menos que vibra menos y podemos entrar de una forma mucho más sencilla pero pues ya una vez que hemos decidido que va a ser con máquina lo que debemos saber es cómo en la almohadilla vale por dentro cómo es la forma de la almohadilla para poder entrar con la máquina de manera que no le hagamos daño no hagamos ningún corte y no lesionemos al perro entonces para esto aguantame un momento aquí que voy a coger aquí en la pizarra y os voy a enseñar a dibujar las almohadillas tenemos luego en la zona aquí tenemos justo un pequeño pliegue entre almohadilla de almohadilla hay uniones interdigitales que lo que con esas tendremos que tener cuidado cuando entramos para cortar pero bueno eso sobre todo sería cuando venga con la máquina y por fuera barrapado vale pero en el caso de las almohadillas realmente esto no va a preocupar menos entonces el tema está en lo siguiente que si yo cojo corto con la máquina y entro con la máquina yo lo voy a hacer en dos líneas una que sería esta y otra que sería esta vale de manera que qué pasa que yo cuando entre con la máquina para evitar que este pliegue lo corte lo dañe con la misma cuchilla lo que voy a hacer es que no puede pasar la máquina de ese punto porque claro yo para cortar esta zona esa zona para cortarla toda esta zona tendría que meter la máquina pero ahí apuraría más y tendría que como forzar esa esta parte del pliegue pudiendo herir lesionar irritar bueno lo que sea podría fastidiar al perrillo ahí en la zona del pliegue entonces lo haremos ya os digo como como explicaba en dos líneas es decir la cuchilla entera que sería esto sería la cuchilla entraría en esta zona me da igual en esa dirección o al revés vale eso dependiendo entraremos de una manera de otra pero en un caso pasaremos de ese punto tanto en una línea como en otra está lo mismo y luego toda la zona todos los pelos que tenemos por aquí encima que pasan por de por encima bueno por encima de las almohadillas lo pasaremos a favor es decir pasaremos de atrás alante o delante atrás para apurar esos pelos pero bueno eso lo vemos ahora en la práctica con aquí con este maltecito y lo cortamos y yo os lo explico en un momento para que lo veáis fácil y sencillo bien entonces vamos por aquí con estas tenemos aquí a la hora de levantarlo también tenemos que tener en cuenta una cosa las articulaciones vale porque claro yo cojo aquí y levanta la modilla y le empiezo a retorcer la pata ojo porque un perro joven más menos te lo puede permitir pero un perro con alguna lesión un perro mayor pues le podemos fastidiar veis aquí que tenemos la almohadilla más grande la del pico una dos tres y cuatro almohadillas bueno aquí vale entonces mirarlo el pelo este de aquí arriba lo corto así en una dirección y en otra ya de momento veis como hemos despejado y ahora voy a entrar es una modilla más pequeñita pero fijaros que ese punto es el que no voy a pasar y suave mira como cojo con los dedos y ahí en un lado en el otro igualmente sin pasar el punto donde está el pliegue este pelito de aquí lo mismo y si encontrase nudo el tema es el siguiente yo no puedo en este caso no tiene nudos pero si tuviese es como queda todo limpio vale ahora y no se ve pero si me tienes el dedo aquí vais a notar como un pequeño pliegue dentro como un reborde que se forma vale y de esta manera está limpia el tema está lo siguiente mira que volvemos aquí un momento conmigo anda no me vayas a saltar y hacer puenting si encontrase nudo en esta zona tenemos que tener en cuenta lo siguiente si esto la piel pelo y el nudo el nudo siempre está formado no completamente pegado puede estar muy pegado pero siempre tiene un cierto margen entonces a lo mejor esto ponemos que es nudo vale hay una piedra de que se ha formado de nudo y tenemos este pequeño margen entonces qué pasa si la máquina entra aquí ponemos que esto es la máquina si la máquina entra por aquí se va a enganchar vale vais a meter la máquina y se engancha y ves que no puede que no tira que no tira y que no corta cuál es el problema que la máquina tiene que estar en vez de aquí aquí vale ves tiene que entrar por la zona que no tiene nudo y de medio medio como vuelen estos pies por dios estos pin reales te los tienes que cuidar ella te lo dejó limpito pero por dios esto esto necesitamos colonia en colonia de mis amigos de men for sun por favor por favor en todos los tamaños de todos los tamaños para casa para pelu sea lo mejor un poquito porque es que esto así así no se puede vamos que yo me voy a echar un poco aquí ahora mismo porque esto es todo natural esto es natural men for sun y eligen todas las materias primas naturales para que estos pinreles huelan de fábula vamos para tomar sopas para lo que haga falta lo que necesitemos de todo bien para las de adelante es lo mismo pero pues igual teniendo en cuenta articulación porque si yo cojo la pata se la retuerce estoy estoy forzando la articulación del hombro de esta manera el hombro está bien la almohadilla veis la tengo en la pata aquí a la altura de articulación del pie la tengo girada no tengo ninguna articulación ahí fastidiada y aquí con la máquina la misma quito primero el pelo de encima y ahora quieta sin pasar de ese punto del centro así suave ya está bueno espera 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 no te asustes vale vale muy bien puedo en una dirección en otra eso ya digo que dependiendo como entremos dependiendo como nos entre mejor al nudo o el pelo que tenga lo haremos de una manera o lo haremos de otra y fijaros también el tema de las uniones interdigitales que decía que son estas uniones que es la que une una almohadilla con otra y ahí en el centro estaría el pliegue ahí visto que es fácil pero también es muy bueno en saber y conocer para evitar sustos que de repente dice que narices ha pasado pues que nos hemos saltado alguna cosilla pues eso tan importante tan pequeña e importante a la vez como eso que os he explicado así que nada espero que os haya gustado y si os gusta este tipo de contenido pues no dudéis porque tenemos ahí lo mejor que te va a venir si eres peluquera eres peluquero pues tienes pero cana academy ahí tienes formación clases de todo de peluquería de teoría de negocio tenéis de todo sea tenéis de todo todo dividido en partes capo el quieres ver la cabeza o quieres ver el corte entero quiere ver un perfil o quiere que lo que quieres lo eliges filtras lo que quieras o sea una auténtica biblioteca de conocimiento para el día a día o simplemente para aprender un poquito más verdad así que nada familia espero que os haya gustado que nos apoyéis que nos suscribáis que nos suscribáis suscribirnos 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 a vuestra vida a vuestra familia nosotros felices de la vida chiqui ahora te limpio las otras a las otras almohadillas que no puede ir porque ahora mismo iría así como para un lado así como para un lado bueno familia besos nos vemos aquí procante uve próximos vídeos hasta luego adiós chiqui